Matehuala, Cedral, Charcas, Villa de la Paz y Salinas sufrieron afectaciones en calles, casas, habitaciones y la energía eléctrica, todo esto tras la intensa lluvia registrada en la zona. En el municipio de Matehuala, Protección Civil emitió un comunicado donde dio a conocer inundaciones en viviendas, vehículos varados por la intensa bajada de agua que se originó en la zona urbana de la ciudad y el fallecimiento de una persona presumiblemente por ahogamiento, mientras que bomberos informó del hallazgo de una serpiente, la cual fue localizada tras la lluvia en un refugio para perros y reubicada por los propios voluntarios. Por su parte, en Cedral se registraron cortes de luz en diversos hogares e inundaciones en calles, todo esto mientras se desarrollaba la feria regional del municipio, por lo que se tuvieron que cancelar eventos, como la Corrida de Toros. Además, en Villa de la Paz, personas pidieron apoyo a las autoridades, esto debido a que familias tuvieron serios daños materiales en sus casas, debido a inundaciones en las viviendas, mientras que en Salinas fue la presidencia municipal la que tuvo afectaciones físicas, con desprendimientos en la fachada. Al final, en Charcas, las celebraciones religiosas continuaron, todo bajo estricta vigilancia de las autoridades, quienes acompañaron a las personas en sus recorridos por diversas calles de la ciudad, para evitar complicaciones. Jesús Valencia, corresponsal Zonaltiplano. Noticieros Canal 7 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!